El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes emprende una nueva promoción de vivienda pública en la zona del municipio conocida como Pilar de Abajo. En esta parcela, situada en la calle Caño Gordo número 4 tras el paseo de Europa y junto al Parque de Moscatelares, se levantarán las 42 viviendas de esta promoción. Se trata de viviendas que conforme al planeamiento tienen una superficie mínima de 100 metros cuadrados. Son viviendas de la línea de las actuaciones de la empresa municipal de su vivienda de buena calidad y que esperemos que satisfaga una parte de la población de San Sebastián de los Reyes que está demandando esta tipología de vivienda en concreto. Serán viviendas en régimen de venta con protección pública de precio limitado. Lógicamente el límite del precio lo pone el módulo de vivienda de precio limitado, pero estamos tratando y vamos a ajustar los márgenes de oferta y de beneficio comercial al mínimo posible, de tal manera que las promociones sean viables y poner en mercado estas viviendas por debajo de lo que es el precio que marca el módulo. En ese sentido, el personal de la empresa municipal y de hecho la voluntad política es tratar de ponerlas al precio más ajustado posible para facilitar el acceso a los demandantes a la manera que podamos. Los solicitantes deben de cumplir ciertos requisitos, entre ellos ser mayor de edad, estar empadronados o trabajar en San Sebastián de los Reyes con una antigüedad mínima de tres años y no ser titular de otra vivienda. La unidad familiar o de convivencia deberá acreditar, en función del número de miembros que la conformen, unos ingresos mínimos y máximos previamente fijados. Complan principalmente los ingresos del IPREOM que se marcan en la normativa. De esa forma, marcamos unos mínimos que es conforme a ingresos que se nos exige a través de las entidades bancarias y a partir de ahí sí que estamos dispuestos y sí que abrimos la posibilidad a valorar cualquier situación personal y familiar que tenga, en este caso, cualquier familia de San Sebastián de los Reyes o que trabaje en San Sebastián de los Reyes, en la que por cualquier cosa, si tiene disponible una cantidad económica para acceder a la vivienda y eso, de alguna de las maneras, puede bajar las garantías que le exige el banco, estamos dispuestos a estudiar todas y cada una de las situaciones que se nos puedan plantear. Las viviendas se adjudicarán por sorteo y se destinarán a domicilio habitual y permanente de los adjudicatarios. Vamos a empezar poco a poco, con lo cual lo que podemos decir y asegurar ya es el plazo de apertura del día 15 del presente mes y a partir de ahí los plazos ya veremos según la demanda o oferta e iremos ampliando o no, pero el objetivo es que antes de final de año se haga el sorteo y comencemos, por tanto, la construcción de las viviendas. Las solicitudes se pueden formalizar a través de la página www.ssreyes.org.emsv o en la oficina de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda situada en la calle Acacias, número 6B.